La situación en nuestro país durante las últimas 24 horas evolucionó de la siguiente forma. Se reportaron 1.712 casos nuevos de COVID-19, siendo 1.400 personas sintomáticas. Con esto, totalizamos 321.205 casos, de los cuales 292.085 ya se encuentran recuperados. De acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, son 217 personas, con la cual la cifra total de muertos asociados a COVID-19 asciende a 7.186 en el país. La variación de los casos confirmados a nivel nacional sigue disminuyendo, menos 14% en 7 días y menos 36% en 14 días. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud destaca los avances de Chile en este sentido. Jamás hemos negado que haya aumento de casos, y lo digo prácticamente todos los días. Hay aumento de casos en este momento en Atacama, por ejemplo, en Arica, como regiones, y en algunas comunas como Alhue. Consideramos que la violencia es condenable, y la condenamos con mucha fuerza. Mientras unos trabajan con sacrificio, poniendo en peligro su vida, poniendo en peligro la vida de sus hijos a veces y de sus familiares, otros salen a protestar, destruyen, vandalizan la ciudad, y obviamente que al no cumplir las normas sanitarias, como muy bien dice usted, favorecen la diseminación viral. Rompen la cadena de trazabilidad, rompen la cadena de atención. Yo creo que en este momento, en que estamos luchando todos en contra de una pandemia, no podemos tolerar estas actitudes.